Ya el papel está amarillo. Por supuesto es natural, cuando pasa el tiempo ya nada se mira igual. Las letras ya son muy viejas, se han puesto borrosas. Cuando pasa el tiempo se ponen así las cosas. Lo que dice ya que importa. Ahora, ¿qué puede importar el tema después que ha pasado el tiempo? Ya no vale ni la pena. Tan solo es un papel. Pero ya el tiempo ha pasado y un papel emborronado no tiene nada que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!